Y mientras esto sucede, pues varios funcionarios siguen sin entregar su declaración patrimonial. Según datos de la Contraloría, son alrededor de 2.000 personas. Más de 2.000 funcionarios es lo que espera actualmente la Contraloría General de Cuentas, que asistan durante los próximos días a presentar su estado de providad. Nosotros estamos esperando unos 2.500 funcionarios. Entre ellos tenemos 258 alcaldes que recién acaban de tomar posesión. Ellos tendrían la obligatoriedad de presentar la apertura de su declaración jurada. Y también esperamos 88 diputados, que también son diputados que recién acaban de ingresar. Y también a todos los funcionarios públicos que por una u otra situación dejaron sus cargos puestos a partir del 16 de enero. Tal y como lo establece el artículo 20 de la Ley de Providad, todo funcionario público está en la obligación de presentar su declaración patrimonial. 30 días después de haber asumido su cargo. Con imágenes de Pedro Calel, Edgar Quiñones, para Telediario, Información Actual.